Noticia de última hora, Andrés Velociraptor ha quedado fuera de Ixatlón debido a una fuerte pelea con Yael ¿Qué está pasando? Pues quédate conmigo, comencemos con este video Así es amigos, completamente increíble, una auténtica locura lo que se acaba de filtrar, lo que se acaba de revelar que está sucediendo en Ixatlón Porque como sabemos realmente hay una rivalidad muy marcada ya entre Andrés Fierro y Yael Andrés ha llegado a tener comentarios hacia Yael, Yael lo mismo, se han empujado, se han dicho de cosas inclusive en los circuitos Una situación que ha sido una constante, una constante entre los dos, donde sabemos que Velociraptor realmente arrasa Es uno de los mejores o al menos lo era candidato completamente a ganar el Ixatlón pero que fue sacado de sus casillas por el propio Yael Sabemos que Yael es un tipo del cual pues le gusta estar ahí también picando a dos rivales, molestando a dos rivales Inclusive pidiéndoles pues que le den ahí chance de una victoria ¿no? La verdad amigos como lo hemos visto esta rivalidad ha venido creciendo El propio Yael inclusive en algún momento ha manifestado que Andrés Fierro no jugaba de manera leal Cuando parece ser que tuvieron ese percance en el circuito donde Yael dice me empujó y demás Y Andrés Fierro pues sale a decir lo contrario ¿no? Realmente yo iba corriendo que querían que lo esperara y después una especie de burlas que han tenido Piques en los circuitos donde se empujan, se manotean Y ahora amigos pues parece ser que el propio Velociraptor perdió la cabeza ¿no? Que el propio Velociraptor cayó en provocaciones de Yael porque se ha filtrado Que la siguiente semana vamos a ver en televisión, esto es en tiempo real Es decir para la semana que empieza el año entrante ¿no? Hay una discusión, hay una fuerte pelea nuevamente en los circuitos Donde se dice que Andrés vuelve a empujar a Yael en nuestros circuitos Y el clavadista ya no se aguanta Comienzan a intercambiar ahí palabras y en un momento empiezan a volar manotazos Llegan a los golpes ¿no? ¿Qué es esto? Nuevamente el pato contra Keno 2.0 Y en ese momento pues Andrés termina por dejar bastante mal herido al propio Yael Termina en una discusión, una pelea que se sale de control Y de inmediato producción para todo Rosique anuncia que esto no puede estar pasando Y que se tomarán graves medidas Por lo cual Andrés Fierro ha quedado fuera de la competencia El castigo ha sido devastador Andrés fuera de Hexatlón Realmente yo creo que el rival a vencer Era el candidato más serio para ganar Hexatlón Y ha quedado eliminado debido a esta discusión Realmente solamente nos queda esperar hasta la siguiente semana Para ver cómo se desarrollaron por completo las cosas Lo que sí te puedo decir en estos momentos es que sí Esta es una broma del Día de los Inocentes Así es que todo lo que acabo de decir es completamente falso Una mentira, una broma como lo quieran ver Referente a este día Ya lo hemos hecho en años anteriores y este no iba a ser para nada la excepción Así es que relájense amigos Realmente espero que no se me hayan enojado Que no se me hayan disgustado Una disculpa de antemano Sabemos que esto simplemente es un día para hacer bromas Al menos en México y en muchas otras partes Así es esta fecha 28 de Diciembre Día de los Santos Inocentes Así es que pues bueno Una disculpa, no se me vayan a enojar Simplemente una broma Adiós